Cambio mi vida Cambio Un día en mi camino llegó una extraña invitación Un retiro que a mi vida le daría renovación Comencé solo escuchando y pensando que hago aquí Señor Pidiéndome escapar, salir corriendo Abrazado entre hermanos comencé a sentir a Dios Sentí que me acompañaba y que jamás me abandonó Sentí que mi libertad había llegado ya Sentí tu mano en mi hombro guiándome Señor Cambio mi vida, cambio, cambio mi suerte, cambio Camino de Maús encontré a mi Señor Jesús Cambio mi forma de actuar, cambio para mejorar Porque Jesús mi gran amigo a quien siempre voy a amar En tres días de tu vida todo tu amor renacerá Tus cargas, tus temores, llamas nunca sentirás Justificando, enmendando, aprendiendo a perdonar Aprendiendo que Jesús alumbra tu vida con su luz Al final de este camino el domingo llegará Pero solo es el comienzo de un bendito caminar ¡Jesucristo resucitado! ¡Jesucristo resucitado! Camino de Maús encontré el amor de Jesús Cambio mi vida, cambio, cambio mi suerte, cambio Camino de Maús encontré a mi Señor Jesús Cambio mi forma de actuar, cambio para mejorar Porque Jesús mi gran amigo a quien siempre voy a amar Porque Jesús mi gran amigo Porque Jesús mi gran amigo Porque Jesús mi gran amigo A quien siempre voy a amar